Hola que tal amigos en esta ocasión me he tomado el tiempo de buscar algunas películas, con el fin de promover un poco la cultura mexicana. He tratado de escoger las mejores películas para que se animen a buscarlas, buscarlas, empezamos. Mis balas es una película de acción y drama. 600 millas drama y suspenso, para no hacerles larga solo iré diciendo los títulos. El I, el infierno. El infierno, la ley de Herodes, la dictadura perfecta, kilómetro 31 genero terror y misterio, somos lo que hay. Amores perros es el primer largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu. 21 gramos. Desierto. Una película de huevos vean también la segunda y tercera parte. Nosotros los nobles drama y comedia. No se aceptan devoluciones genero comedia. Arráncame la vida genero romántico. No eres tú, soy yo comedia, romántica. Rudo y cursi. Y por supuesto las comedias de Cantinflas. Y entre otras más que faltan díganme en los comentarios cuáles conocen ustedes. Comparte, vive y disfruta la cultura mexicana. Gracias por ver el video.